Chicos, no sé si recordáis el fail en la intro del primer episodio de la serie de Pokémon Perra Revolucionante Que dije, oye, que tengo aquí el unboxing, no sé qué, la caja metálica que está muy guapa No, no me llegó la caja metálica La he pedido, la he pedido Y aquí sí la tengo Aquí sí la tengo Ahora sí tengo la caja metálica, chicos Caja, que esto está, esto está guapo, tío Esto está realmente guapo, tío Con pal que condialga por aquí delante Por detrás, aquí, ¿eh? Ahí se ve la Pokéball, ¿veis ahí la Pokéball? Con los colores estos de diamante y perla Y por dentro, mirad cómo tiene esto Esto sí que, esto sí que mola de verdad, ¿eh? Esto sí que mola de verdad, la caja metálica esa Aquí los colores de diamante, aquí los de perla Para colocar los dos juegos Y chicos, esto, pues nada Posiblemente enseñaros la caja metálica Que no la he podido enseñar en el unboxing Porque, porque no me vino Pero ahora sí, esta caja metálica está realmente guapa Está muy top Y ya que lo voy a tener ahí, lo voy a tener colocado ahí Madre mía Lo voy a tener esto aquí bien guardado, bien cuidado Porque esto es historia Esto es historia Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Pokémon Perla Reluciente Por fin Estoy jugando al juego, diréis Pero se ha pasado un día desde el anterior episodio Sí, bueno, claro Para vosotros se ha pasado un día Pero para mí Para mí, chicos Para mí ha pasado Mucho más tiempo Por cierto Chao para atrás Chao para atrás Para mí ha pasado Muchísimo más Más tiempo, chicos He estado Una semana sin poder jugar Porque es que no tengo tiempo Para nada, tío Es que no tengo tiempo para nada Pero por fin Por fin Puedo jugar a Pokémon Perla Reluciente Tío, qué ganas tenía De verdad, qué ganas Qué ganas tenía Vamos a... A ver un poquito Estuve haciendo lo de... A ver Lo del espíritu ¿Vale? Lo del espíritu Aunque tienes que encontrarte con... Eh... Bueno, no me acuerdo cuántas personas Era, si eran 28 personas O... O 32 Creo que eran 32 personas Las que tienes que encontrar en el subsuelo Vale Tengo aquí una lista Con los que me he ido encontrando Tengo un total de 10 Pero es que el subsuelo Se divide en varias zonas Y creo que todavía No puedo acceder a encontrarme A esas 32 O 32 o las que sean Sí, creo que son 32 Entonces, chicos De momento Vamos a seguir con la historia Sin espíritu Y vamos a ver Qué va ocurriendo En el equipo tengo a Monfer No tengo a Togepi Que creo que los voy a tener que sacar Porque el próximo gimnasio está al 30 Tampoco quiero llegar Pasadísimo de nivel Vamos a meter, por ejemplo A... Buizel al equipo Y... Vale Nos vamos a quedar así, chicos Y vamos a ir tirando con este equipo ¿Vale? Eh... Sí, vamos a ir tirando con este equipo Sí, sí Sí, supongo, tío Es que... Es que esto de los niveles, chicos Vamos a ir... Vamos a ir demasiado sobrados Y es que todavía nos queda una ruta bastante larga Hasta llegar a Ciudad Rocabelo Después hay que ir a Ciudad Pradera Eh... Mejor... Mejor hacemos las cosas así Eh... Lo que creo que me está sobrando es el Japini Vale, bueno Vamos a dejar al Japini también por ahí Y, chicos Vamos a continuar Por la ruta Doscientos diez Donde está lleno de entrenadores esto Esto está lleno de entrenadores Por todas partes A ver... Para de correr ese tío ¿Qué haces ese tío de parada? ¿No debería estar corriendo? ¿Se ha cansado de correr o qué? No, no, no No quiero plantar vallas Estos son vallas piña Voy a jugar todas las vallas Eh... ¿Qué tío que está haciendo? Oye, ¿qué haces, crack? Crack Está ahí parado Bueno, tenemos un granjero por aquí Eh... Por aquí esta ruta Tiene varios caminos Vamos a coger este Por aquí, por la hierba alta Y vamos a luchar contra este granjero No sé qué Pokémon aparece exactamente aquí en la... Aquí en la hierba alta Creo que aparece Ponita Ponita aparece seguro Ponita aparece seguro Con los granjeros estos Pero no sé qué más, ¿eh? No sé qué más sale por aquí Bueno, vamos con Staravia Staravia Dime a acción, venga Dime a acción Dime a vamos aquí al iPom Eh... Nivel, nivel, nivel Nivel 18 Tío, que le saco 6 niveles con el Staravia Como Fer no le sacaría 10 niveles, tío Es que... Ya lo he dicho, ¿eh? Que el tema de los niveles... El tema de los niveles vamos... Vamos demasiado sobrados, ¿eh? Vamos demasiado sobrados, chicos Precisión disminuye Staravia... Staravia... Y Staravia Staravia, sí, Pablo, Staravia Me esquivo el ataque Me he hecho un ataque de arena Y ya he fallado ataque Por favor En serio Golpe crítico Tres golpes ¿Vas a seguir molestando, iPom? Pregunto ¿Vas a seguir molestando, hijo? Me he hecho un ataque de arena Y ya he fallado dos ataques Por favor Por favor Cuatro golpes de Golpe Furia ¿Golpear a esta Arabia ahora? ¡Gracias! Madre mía Un ataque de arena Un ataque de arena Madre de Dios Por favor ¿Cómo me ha dejado en un momento, tío? A ver... Girafarig Girafarig es psíquico ¿Con qué podemos ir? Pues no tengo nada realmente para Girafarig Ah, sí, sí Mordisco Tenemos un mordisco aquí con Whistle Pues venga Pues mordisco a Whistle Oye, si quiero jugar este juego alguna vez en lo que El tema de los niveles Es difícil, eh Es difícil de no pasarte Tengo corte furia Pero voy a hacer mordisco A ver si con suerte retrocede Vale, aquí tomas la mitad de la vida ¿Retrocedes? No, no retrocedes Joder, me hace gruñido Y me voy a dejar el ataque En serio Vale, pues ahora necesito un crítico Necesito un crítico O no lo mato ni de coña Mordisco Pues no lo mato No, pues no lo mato ¿Confuso lo que me quita? Adiós He quitado la mitad de la vida Mordisco a Girafarig Venga, Girafarig al carrer Por favor, señor granjero Déjeme avanzar usted Que se ha puesto pesado con el ataque de arena Se ha puesto un poquito pesado con el ataque de arena Después el gruñido que ha hecho Que tenga que golpear una tercera vez Se ha puesto usted pesado, eh A ver, tenemos lanzarrocas Lanzarrocas, lanzarrocas Lanzarrocas ¿Puedo ir a tormenta de arena? Es que tormenta de arena Aumenta la defensa especial, eh No sé cuánto, pero aumenta la defensa especial Lanzarrocas es 50 de potencia Rodar es 30 Nada Que no aprenda a lanzarrocas Nada A Piris sobre el 14 De todas formas el Geodun No es un Pokémon que yo voy a tener en el equipo En teoría Tiene otro Pokémon más Eso es el Psyduck No sabe que esto se vaya acabado, tío Eh... Pues vamos a ver el Psyduck Pues vamos a ver el Psyduck ¿Qué hago yo aquí contra el Psyduck? Pues... Lo sacaré yo Sí, claro Eh... No, 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 no sé No sé qué puedo hacer contra el Psyduck Quizá sacar al Bronzor Quizá sacar al Psyduck Bueno, podría haber dejado a Wither Pero estaba a mitad de vida Tío, es que si yo tuviese aquí En mi equipo normal El Psyduck ese Pues lo revento con el Rosalía en un momento O con Luxor Joder, ese es el problema que estamos teniendo, tío Al final, tío Al final voy a coger a mi equipo Me lo voy a poner Y si llego al nivel 100 Al tercer gimnasio Llego al nivel 100 al tercer gimnasio, tío Y claro, me estoy encontrando ahora a Pokémon Que... Es que va a ser una pereza tremenda, tío De matar Voy a seguir tirando confusiones A ver, me quita 10 PS Y yo le quito Me quito ahí un porcentaje Lo dejo confundido Seguimos con la confusión Está confuso A ver si se golpea A ver si se golpea A ver si se golpea No se golpea ¿Qué suelta la mía? ¿Me confundirá de la mía ahora? No Por suerte Confusión Y yo creo que vamos a necesitar Pues... Vamos a necesitar que se golpee a sí mismo Y golpearlo con la confusión ¿Te golpeas? No, no se golpea Me hace confusión Solo me va a quitar una mierda Me quito un PS Resisto por 4 a la confusión Y ahora la confusión mía Vale, lo mato, lo mato, lo mato Pensaba que no le iba a matar Vale, chicos Voy a cambiar el equipo Voy a cambiar el equipo ¿Que llego a nivel 200? Pues llego a nivel 200, tío Llego a nivel 200, pero... Es que... Es que si no, tío No tengo Pokémon aquí Que puedan hacer frente a todos los tipos Que nos vamos a ir encontrando Eh... Pereza 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 absoluta Pereza absoluta Luxio Dentro Monferno Eh... Roselia Celos Y... Mis Rebus Que me paso de nivel Pues oye, pues es lo que hay, tío Que te digo Que os digo Que os digo, tío Es que si me paso de nivel Pues es que está mal planteado el juego Es que está mal planteado el juego No es culpa mía Es que está mal planteado el juego Es con el tema... Tema niveles A ver, súbete con la bici por aquí Anda Anda Combate doble Y ahí a la derecha Hay otro combate doble Vale, pues... A ver que me sacan las chicas estas, ¿no? A ver que me sacan aquí Gemelas Sol y Luna Sol, Rocky y Lunaton Osterno Podría haber sido, eh Podría haber sido De hecho hay un combate doble No sé No sé si es en este juego Que te sacan Sol, Rocky y Lunaton Creo que era No sé si era en esta generación, eh Donde... Donde tenías ese combate doble Bueno, intimidamos con el Luxio Y Monferno por aquí también Que da cositas Mordisco Al Pikachu Y Monferno Vamos a tirar de puño incremento Al Clefairy ¿Clefairy es Sada? Sí, ¿verdad? Sí, Clefairy es Sada Clefairy es Sada No se diría que haber echado puño incremento al Clefairy A ver, mordisco al Pikachu Va a ser con suerte retroceder No, no ha hecho falta El Pikachu tiene defensas bajas Y le saco siete niveles Vale, ¿Clefairy va a hacer algo? Obre, algo hará, ¿no? Bosca activadora Muy bien A los dos Vale, no pega súper eficaz porque Fuego resiste de hadas Conferno espera tus instrucciones Pero que no hace falta que me digas esto, tío ¿Esto qué es? ¿Por la amistad? ¿Ya empezamos con las cositas estas de la amistad? Por favor, dejémonos de cositas estas de la amistad Espero tus instrucciones De crítico porque quiere impresionarte De que resiste a un PS porque... Porque no sé qué Dejémonos de tonterías estas, por favor Señores de... De Ilka 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 es quien ha desarrollado el juego este Es que estas cosas del poder del amor Y eso... No, ¿eh? No, eso déjalo para los animes Que el poder del amor y de la amistad y todo eso está muy bien Pero aquí no, tío Aquí no Creo que no es plan, ¿eh? Yo creo que no es plan, ¿eh? De que me estéis metiendo aquí tonterías, por favor Os lo pido Voy a poner Roselia Venga, vamos a ir con Roselia A ver qué... A ver qué me saca Hola Enojeta ahí Eh, mira, mira cómo brilla el pelo de mis Pokémon Sí, sí, seguro A ver qué Pokémon es ¿Será un Pokémon con pelo? Pichu ¿Pichu tiene pelo? Que no sé Supongo que eso que tiene Pichu es pelo Vamos a pensar que eso que tiene Pichu es pelo Vale, a ver Con Roselia Pues con Roselia no tengo mucho que hacer Voy a intentar envenenarlo El picotazo venenoso es que no tiene una mierda de daño Pero que Pichu no aguanta nada Esto no aguanta nada Qué maradería ¿Esto qué hace? ¿Me baja? Me baja el ataque Bueno, otro picotazo venenoso y el Pichu fuera Vale, el Pichu fuera Roselia tiene que aprender ataques, eh Un megagotar o algo así En lugar del absorber Eh, tiene que ir aprendiéndolo Apini Este sí es tipo normal Vamos con Monferno Este sí es tipo normal A ver, Roselia sacarlo de primera no tiene mucho sentido Porque no tenemos unos ataques Que después puede ser útil durante el combate Sí, hombre, puede ser útil Pero también sería más útil si aprendiese mejores ataques Apini Eh, hola Zapini Buenas tardes Eh, puño incremento Me subo al ataque ya para el que venga Puño incremento Lo voy a matar de un golpe seguro Y me subo al ataque para el que venga Toma ya Uf, esto de toma ya no me gusta, eh Toma ya Espera tus instrucciones Esos son malas señales, eh Son señales de que la amistad está floreciendo, eh Y esto nos va a llevar a que de repente un día nos pegue a un crítico que no debe Y que haga cosas que no, que no, que no, que no son, eh Que no son y que no corresponden, eh No corresponden Monferno espera tus instrucciones, sí, sí Que espere Espere, eh, ultrapuño Ultrapuño, espera Ultrapuño, por si acaso le he dado para hacer ataque rápido No me paralices, por favor No tiene electricidad estática, ¿verdad? ¿Veis? Ya estamos con los elogios No, tío El poder del amor, no, tío Has estado un crítico para recibir tus elogios No quiero, no quiero, no quiero, no quiero que me impresiones No quiero que me impresiones No quiero que me modifiques el juego Quiero jugar el juego normal Sin tonterías Por favor No, no, sin poder del amor, tío No, 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 no No, tío, no Aquí no hay Aquí no hay influido, ¿vale? Ese Pikachu iba a morir de un golpe igual Pero llegará el momento en el que influya Llegará el momento en el que influya Ya os lo digo yo Llegará el momento en el que influya Y me cagaré en todo Combate doble No sé quién llevo Llevo a primeras a Roselia Roselia y Monferno Ojo, vamos a ver qué pedazo de equipo hacemos mi hija y yo Sí El primer combate es Pokémon Puedo aprovechar para gondulear un poco Y un poquito Vale, eso lo ha dicho ella Eso lo ha dicho ella Hola Hola, ¿qué tal? Padre e hija, Ana y Pepe ¿Qué tal? Buenas tardes Están aquí y la mía Eh... Puff Roselia aquí me vale más bien de poco Monferno, Monferno no Uh, Roselia también Roselia también con el poder del amor No, por favor No, por favor, tío No, por favor Por favor, voy a llorar Voy a llorar, tío Voy a llorar con esto, eh Voy a llorar con esto, de verdad Voy a llorar con esto Eh, vamos a colarle un puño incremento al Stanky El Glameao no va a caer de un picotazo venenoso Ni coña Y el Stanky tampoco da un puño incremento Pero bueno, me subo la tevaque Y ya el siguiente sí El picotazo venenoso Bueno, ahí le ha quitado algo Lo envenena Joder, qué puntería Golpe aéreo No ¿Qué tiene golpe aéreo? El Glameao Y Stanky y un disco Todo el Roselia Venga, todo está por Roselia Venga, la fiesta con el Roselia Pues, a ver El picotazo venenoso Insistimos al Glameao Y Monferno Meten un ultra puño al Stanky Que con el ataque subido Ahora cae de seguro Bueno El puño Stanky fuera Y ese Glameao Que va a durar un turno más, chicos Tengo que quitar a Roselia ya Voy a quitar a Roselia ahora mismo Se lo sube Picotazo veneno Ya, picotazo veneno, tío Pero realmente es picotazo venenoso No picotazo veneno Picotazo venenoso No sé si es que no cabía o qué Pero es picotazo venenoso Picotazo veneno Pero debería ser picotazo venenoso Ya que pones el nombre Lo pones bien Es picotazo Debería ser picotazo venenoso En fin Ultra puño al Glameao Venga, hasta luego Hasta luego, buenas tardes Toma ya No, no Pero deja de celebrarlo Deja de celebrarlo Y de saltar Y de poner corazones No, no, no Por favor Yo quiero jugar en el juego normal No quiero jugar con el poder del amor No quiero No quiero facilidades en el juego No necesito esas facilidades No quiero esas facilidades Me encantaría poder quitar esas facilidades Me encantaría poder jugar el juego normal, tío Es que esto es un remake Es un remake En el que apenas han añadido nada En el que apenas han tocado nada Más allá del juego gráficamente Que además es un juego gráficamente Que casi que está mal hecho Porque Porque no está bien Es que esto no está bien, tío Y encima me vais a meter ahora aquí Lo del poder de la mod Para que sea más fácil todavía Yo no entiendo nada, tío Mientras sea un camino que recorrer Seguiré corriendo Muy bien, me alegro por ti Y tú vas a querer combatir Y tú tienes Pokémon de tipo volador Eh, Luxio Date Échate una vuelta Por aquí, anda Ah Estoy tomando descansos Si fuera un Pokémon pájaro Mi movimiento favorito sería Respiro Tú también deberías descansar un poco ¿Te da respiro? Respiro Igual puede aprenderlo Togekiss Igual puede aprenderlo Togekiss ¿Qué sabes? Lo que sí soy seguro es que No voy a poder tener a Togekiss A Togekiss y a Roser Eso sí que lo uso seguro Bueno, vamos a hablar con la chica esta A ver si puedo Estoy en la criatura de Pokémon novata Pero me voy a esforzar mucho Muy bien Esforzate, esforzate Voy con Luxio Cría Pokémon Esmeralda, te desafía Tiene tres Pokémon Clefa Estos combates así de fáciles también eran Así en el juego real Era original No era original También te estaban sacando aquí Pokémon B todo el rato Porque antes me ha sacado a Pichu A Pini Luxio parece querer alguna caricia Pues yo no le voy a dar ninguna caricia Porque ya lo que faltaba Queremos que haya aquí acariciarlo Para que ya Entonces ya no pierdan Ni un solo combate Vale Vale El poder del amor El poder del amor, chicos El poder del amor Qué desgracia, qué desgracia Qué mal, qué mal Pero por qué no damos opción De desactivar eso, tío Para el que quiera jugar el juego normal Sin tonterías Por qué no dan esa opción, tío Me encantaría que estuviese esa opción Bueno, Clefairy Ah, tío Tres Pokémon de mierda, tío Tres Pokémon de mierda Venga, Clefairy Chispa Chispa y hasta luego Te digo, Clefairy Buenas tardes Que vaya bien todo Que vaya bien todo Hasta luego, Clefairy Venga Mis Rebibus al 28 Ahí está Venga Conferno yo va a caminar al 30 Psicorayo Mejor que confusión Mejor que confusión Vale, pues ahí está Mis Rebibus De momento que se está colando en el equipo No sé cuándo se consigue la Piedra Noche Me quiere sonar el almacén de Ciudad Rocabelo Me quiere sonar Me quiere sonar Si se puede conseguir en ese punto A partir de ese punto Podríamos tener Un Miss Magios Que bueno Pues estaría bien Por qué no De momento Me ha gustado tener a Spirit Bomb Bienvenido Te presento a mi queridísimo Pokémon No sabía que tú combatías ¿Sabías a los que estabas sentado? Sí Pero no sabía que tú Camarera También Camarera de Liana Te desafía Tiene un Pokémon Clefairy Oye, está esto Lleno de Clefairy Pero, pero Bienísimo Bienísimo, tío Pues nada Buenas tardes ¿Qué nives? Nivel de mierda Nivel de mierda Le voy a sacar 10 niveles Por lo menos Ah, pues no, mira Aquí está un poquito más El 22 Bueno Ya es un poquito más de desafío Pero vamos que Le sigo sacando 7 Y encima le paralizo con la chispa Bueno, me faltaba ya Pues ya está Me salió Clefairy Adiós, buenas tardes Tengo algo para los Adan No tengo nada para los Adan Bueno, no sé Roselia tiene picotazo venenoso Pero Roselia tiene que aprender algo Tipo veneno No sé si Puya Nociva Puede aprenderlo O alguna historia Togepi suba el 29 Oye, Togepi Tema amistad Tema amistad Ya debe estar interesante Eso, ¿no? Togepi Oh, chicos Chicos No lo sabía, ¿eh? No lo sabía Joder, qué puntería Hombre, es que ya llevaba Llevaba tiempo ya fuera de la Pokeball y tal Que eso, por lo visto, también ayuda a subir la amistad Y ahí está Togepi Chicos, que evolucionen Togepi Muy bien Y ahora Togepi No evoluciona A ver Sí, sí evoluciona Lo que pasa es que no sé si voy a poder evolucionarlo Tendremos que tomar una decisión entre Togekiss O Rosary Ya veremos Quiero aprender Viento Feérico Viento Feérico Tiene que aprenderlo Es tipo Hada Es el único ataque de tipo Hada que tendría Pero ahora bien, Grequito Poder pasado está muy bien Bostezo es muy interesante Gota vital Restaura PS Y Premonición es el que tarda Claro, Premonición tarda dos turnos en golpear y tal Premonición es mucha historia, ¿no? Mete un golpe muy duro, pero Pero es mucha historia Premonición, ¿no? Sí Le voy a dar Premonición Premonición es mucha historia, tío Mucha historia de que Oye, hay que golpear más tarde y no sé qué Nada, nada Vale ¿Qué es mejor? Respiro o Gota vital Porque entiendo que Tengo la meta de respiro que me han dado antes A ver, esto tiene que estar aquí Y que puedo aprenderlo Claro, es volador Recuperas a la mitad del total de sus PS Gota vital lo que pasa es que funciona también en combates dobles De momento no le voy a enseñar el respiro De momento, de momento Aquí hay un Poké Collector Pues venga, vamos a luchar contra el Poké Collector A ver qué Pokémon raro tiene Tío, igual no tiene ninguno A ver, ¿qué tienes? Sudogudo Pues mira, no he visto ningún Sudogudo Sí he visto a Gonsley, pero no a Sudogudo Se podría considerarlo, sí No es muy común Sudogudo Intimidamos Ay, está a nivel 19 Estos tipos roca Vamos a meter un chispazo aquí Por una chispa, mejor dicho Paralizamos otra vez con la chispa Madre mía, cómo está aquí nuestro amigo Lucio Mazazo, mazozo es tipo blanco Mazazo tipo blanco Vamos con chispa otra vez Y es Sudogudo que se va al carrer Vale, a ver qué más tiene aquí el Poké Collector Tiene tres, ¿eh? Sudogudo quizá tiene Mr. Mine Bueno, pues tiene otro Sudogudo Pues yo tengo celos Si yo tengo celos con Hidropulso Que te voy a mandar al carrer Te voy a mandar Al carrer este no tiene Robustet, ¿no? Esperemos que no Esperemos que no Celos, Hidropulso Celos evoluciona el 30 hasta el 28 Está cerca de evolucionar Sé que capturamos un Gastrodon Pero no quería tampoco meterme un Gastrodon en el equipo Porque eso sería muy roto De hecho, no voy a capturar más Pokémon de las Guaridas Hasta que me pasa el juego Porque si ya es suficientemente fácil Va a ser el juego Encima me voy a poner a capturar Pokémon que no debería tener A estas alturas de juego No, no, no Ni de coña Ni de coña Es que lo que digo Ya es lo que faltaba Hidropulso De nuevo al Sudogudo Y ahí está Perfecto Muy bien Sudogudo enemigos Se ha debilitado Vale, tenía 3 Sudogudo Monferno ya está al 30 Y todavía quedan de combates Y todavía quedan de combates Bueno Va a llegar al... Pues al 35 a lo mejor ya Perfectamente podría llegar al 35 Hola, sí Estáis compartiendo conocimientos Venga, el de antes tenía 3 Sudogudo Tú tendrás Pues otro Pokémon así Poco habitual Y 3 veces, ¿verdad? Mr. Mime Mira, sé que lo ha dicho Mr. Mime Yo sé que Bounsley Y Mime Jr. Están ahí muy Como muy relacionados y tal Así que era evidente Que si uno tenía el Sudogudo Pues el otro Lo tenía al Sudogudo Pero bueno Intimidamos Este Mr. Mime Es neutro al siniestro Porque si Kiko Hada Neutro Lo aguanta Le ha hecho relevo aquí A otro Mr. Mime, ¿no? Sí, efectivamente Ah, pero este tiene más niveles Este solamente ¿Qué ha ido? ¿Modisco? Lo bueno es que, claro Este Pokémon Luxio Parece siniestro Pero no es siniestro Parece siniestro Pero no es siniestro Entonces, si me hacen algo De tipo Hada Pues no me... No, no No me es súper eficaz Mr. Mime fuera Quedan otros dos Mr. Mime Eh... Podría sacar otro Pokémon Que tampoco te crean Tampoco te creas ¿Con qué podría ir? Un Piquitazo de un Eos Pero bueno Es débil al sí equipo Eh... Nada, nada Seguimos, seguimos Seguimos A ver a quién saca Vale, saca al que está Entrado de vida Y quedaría el otro que... Que está medio muerto Mordisco También te digo Si el Mordisco es neutro Podría haber utilizado Eh... Dispa ¿Me va a hacer un Mordisco a mí? No has sido muy inteligente Por tu parte, eh Pokecolector Pero... Pero no buen entrenador, eh Serás muy bueno Coleccionando y tal Pero no... Muy bueno combatiendo No eres Lux se sube al 30 No sé a qué nivel Evoluciona Luxray Igual es al 30 Os imagináis Tener un Luxray ya A estas alturas Estaríamos locos, eh No sé a qué nivel es, eh Igual es al 30 Os imagináis que de repente Evoluciona Luxray Ya a Luxray Me parecería ya una locura esto A ver Oh Adiós Se está tardando Adiós Pues míralo Antes lo digo Antes lo vamos a tener Luxray Está evolucionando Está evolucionando Está evolucionando, chicos Porque se ve tan pequeño el Sprite Luxio Evoluciona, chicos En Luxray El león eléctrico Wow, qué Pokémon, eh Wow Mira, mira, mira Qué Pokémon, eh Qué Pokémon, tío Espectacular, eh Pokémon chispa ojos Cuando sus ojos brillan como el oro Puede ver presas escondidas Incluso detrás de un burro Wow Qué pedazo de Pokémon es Luxray, eh Qué pedazo de Pokémon ¿Has visto los acercos agrupados ahí fuera? Los pobres suelen sufrir muchas jaquejas Me temo que no nos queda otra que esperar hasta que se encuentren mejor Hola ¿Dónde hay combates? ¿Qué hay? Algunos de nuestros clientes son tipos duros que buscan pelea continuamente No les hagas caso que descansa un rato ¿Puedo descansar? Eh, no Vende el lechamón, pero No solo vende el lechamón Pues me parece bueno Pues nada Ahí están los aidas Que como sabéis cortan el camino hacia Pueblo Que a el Estis Y ahí llevo Llevo a todo Etic Eh Qué pereza me está dando esto del Muy buena mis rigus Qué pereza me está dando lo del poder del amor, eh Chicos, cambiamos de ruta Ruta 215 Ahí hay árboles de miel Y aquí hay un arqueólogo de estos Arqueólogo Probablemente tipo roca Celos aquí puede ser muy importante porque está lloviendo Podemos aprovechar esa lluvia para reventar a todos con el impulso Busca tesoros Bueno, si eres un busca tesoros Pero eres tipo de entrenador Ah, ruinamaníaco, es verdad Ah, no Ruinamaníaco Ruinamaníaco Esto lo han cambiado, ¿no? Antes era ruinamaníaco, sin más Diría que sí Bueno, celos Acero psíquico Pide lo pulso es neutro y está lloviendo Y ese está por favor Le vamos a meter una buena hostia No es suficiente para matarlo, pero sí le hemos metido una buena hostia A ver, si giro bola no me va a hacer nada Así que Bronzor no tiene ataque Y además resisto a cero Adiós, Bronzor Gracias por participar Chao, 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 chao Vale Bronzor fuera Bronzor Out Siguiente ¿Qué piensas? Sheldon Seguimos luchando Sheldon Vamos con hidropulso Este es roca, ¿no? Bastión es roca cero Pero este diría que es roca puro ¿Tiene robustez? Sí, tiene robustez Qué pereza Moffa Sí, sí, sí Moffate Moffate Lo vas a caer a la siguiente Moffate Moffate Sí, sí Moffate Moffate Sheldon Moffate Otro hidropulso Y ese Sheldon Evidentemente a carrer Vale Combate, listo Sigamos Sigamos con la ruta 215 Y con esta lluvia Hasta luego No he podido ganar Es demasiado fuerte para mí Lo sé, lo sé Lo sé Lo sé y lo lamento Frasco de Eter Vale Vale Tú combates No combates No le doy de bajo el ritmo de descansar a veces Soy humano ¿O qué te crees? Vale, vale Tranquilo Tenemos aquí un Karateka Contra el Karateka Igual Toketic puede ir bien Probamos a Toketic en combate Me va a dar vendetta Vale, dame vendetta Vale, me he dado vendetta Bueno Sin más Sin más No me parece tampoco La gran cosa Vale, vamos a ir por aquí Mira, por aquí podemos usar corte Oye, pues igual no hay tantos entrenadores Como yo pensaba Pensaba yo que iba a haber Muchísimos más entrenadores En estas dos rutas Por aquí hay un objeto, ¿verdad? Uy, Karateka Pensaba que estaba durmiendo Pues no, tan solo estaba fingiendo El Kia El Kia ese Te sobra, ¿eh? Si no lo dices No pasa nada Karateka llega Te desafía Meditite Sí que con lucha Pues a ti te vamos a meter un viento férico Que vamos a ver qué tal La toética Pero confío, ¿eh? Confío en que vaya bien Está lloviendo Por viento férico Detección, tío Detección es hacerme perder un turno, tío Detección ¿Para qué exactamente? Si no vas a cambiar de Pokémon Si vas a intentar Teacrarme el siguiente turno O me te roto a detección No, no me te roto a detección Viento férico Cae uno ¡Po! ¡Po! ¡Voló! ¡Voló el Meditite! Vale ¡Voló el Meditite! Otro Meditite, por favor Que no me haga detección, ¿eh? Vas a caer con golpe Tiene menos nivel incluso que el de antes Toética Si quiere alguna caricia Que se la haga él mismo O que se la pida A algún compañero del equipo Pero yo no le voy a hacer caricia Es que si no después Que si me aguanta un PS Que si golpea crítico Para Para que lo felicite Para recibir los elogios No quiero historias de estas, ¿eh? No quiero historias de estas Aunque creo que van a ser inevitables Y Machop Machop Van a ser inevitables Como Thanos Vamos contra Machop Nivel 22 Viento férico Este no aguanta Está claro que Machop No aguanta Vale Pues combate listo Cogemos el objeto Y seguimos por esta rutita También interesante Y creo que había otro karateka por ahí Después hay un combate doble Uh, hay un combate doble duro Justo antes de entrar Haciendo a repabelo Ese es un combate doble Me gusta, ¿eh? Misibus está en la gloria Ya, ya Pero yo quería coger el objeto Que sí Que Misibus estaba muy contento Pero que quiero coger el objeto Hostias Tabla fuerte Ah, tabla fuerte Entiendo que sea de tipo lucha Hola, buenas tardes Fíjate la precisión del movimiento Si vi un Pokémon de tipo lucha Hijo, fío Nah, no voy a fijar No voy a fijar porque no voy a aguantar Tiene solo un Pokémon Karatekatar Así que es Machop Midnight Kroonk Uh, Kroonk es veneno, ¿eh? Kroonk es veneno, ¿eh? Cuidado Nivel Un nivel 25 Necesito a mejor nivel ya, ¿eh? Más con Viento Federico Igualmente Golpe bajo Golpe bajo no creo que sea Tu mejor ataque contra un tipo Kroonk Viento Federico A ver qué le quita Hostia, que se lo mata, tío Golpe crítico Vale, vale, vale Golpe crítico Pero no es golpe crítico Del poder del amor Es golpe crítico normal Otro Viento Federico Es que Tobaitic Tiene un ataque especial muy bueno Y ya todo X No os cuento Vale, pues Es Kroonk fuera Tobaitic al 30 Minusikus al 29 Vale, muy bien, tío Muy bien Bueno, muy bien, ¿no? Porque voy bastante alto de nivel Pero Pero sí, muy bien Que haya almacenado el combate Por aquí, tío No he encontrado ningún Poco de salvaje hoy, ¿eh? Y mira que No he evitado las zonas de hierro alta Y nada Pero bueno Por lo que sea, pues No salió ninguno Esto, tío Dos bellas Melok Muy bien Y estas de aquí son Atania, ¿no? Bueno, mora Bueno, se ha visto moradas, tío Las Atania son más simuladas también Vale, subimos por aquí Y vamos a usar este objeto Que es Cápsula de protección X Vale, sin más Vale, bajamos Por aquí se puede hacer corte Vamos a hacer corte, por supuesto Porque no sé si No sé si esto era un atajo Para evitar entrenadores o algo Uy, espérate Espérate que yo aquí He cortado muchísimo Ah, no, 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 no Ah, vale, que es aquí Ah, vale, es para saltarte El combate contra Karateka este Ah, no, no No me salto No me salto a ninguno La gota de sudor que de ramo Me voy a hacer un poco más fuerte Sí, supongo Sí No funciona exactamente así Pero, vale Si tú quieres pensarlo Vale, sí Karateka no, Zed Saca el Krogon Joder, nos ha dado ahora Por los Krogon Que son venenos Y no puedo atacarle con el agua A ver, señor Krogon Nivel Nivel 21 Vale, ese sí puede ser Que caiga con golpe Oh, más rápido Yo diría que éramos más rápidos Éramos más rápidos Que el Krogon de antes Vamos a ver Ah, que esto desquite Que encima esto desquite Que tiene prioridad negativa Vamos a ver Si el de antes de nivel 25 Se ha quedado a esa vida Ojo, le he hecho crítico, ¿no? Al de antes Yo que sé, tío Yo que sé Me he perdido Me he perdido ya Meditite Vale, Meditite Sí que cae de un golpe ¿No? El 23 Vale, le queda otro Pokémon más Viento Férico Viento Férico A ver, no es el mejor ataque de tipo Ada Pero ahora mismo es el que tenemos Pero lo suyo es que aprenda Brillo Mágico Brillo Mágico Es el ataque tipo Ada Top De categoría especial Machop Seguimos Otro viento Férico Y ese Machop se va a ir al carrero Daría bien que Tomatik aprendas También algo de Algo tipo volador Algo Algo volador especial A ser posible Un pe crítico Sin el crítico moría Sin el crítico moría ese Machop Vale, pues ahí está, chicos Eh... Karteka nauceta Ahí se queda Venga, chicos Hasta luego Que te vaya bien, Karteka Llevo ya más de 30 minutos Eh... ¿Qué me queda? Volver en esta ruta Bueno, mira, pues aquí Ahí arriba hay algo Maybe ¿Algún objeto oculto? Pokémon de ruta ¿Qué es? Es el primero, ¿eh? La obra Uh, cadabra ¿Me ha atrapado ahí alguna? ¿O no? Podría intentar atraparlo Sí, venga Podría intentar atraparlo Voy a tenerle un mostejo Y lo corte Se quita Bruno mucho, ¿eh? Tomatik Tomatik aguanta bien, ¿eh? No está nada mal, tío No está nada mal Vale, golpeamos con esto Vamos a hacerle viento Férico Para bajarle la vida Eh, viento Férico Ahí está Vale, otro viento Férico Incluso Otro viento Férico Ahora incluso Va a estar dormido Ahí está, se queda dormido Cadabra Mira, mira cómo cierran los ojitos Viento Férico Cadabra sigue dormido Y ahora le tiramos una Bueno, no sé qué tendré Si te voy a Pokeh O Super Bowl O algo Super Bowl Super Bowl, una Veloz Ball Tengo cuatro No voy a gastar una Veloz Ball En Cadabra Super Bowl Super Bowl Estás en rojo y dormido Te vas a atrapar, ¿no? Uno Dos Tres Y cuatro Cadabra atrapado Pues ya sabéis Esto también te da experiencia Pero sobre todo, hombre Lo importante Lo registramos en la Pokédex No sé si había atrapado yo alguna obra Cadabra, seguro que no Pokémon Sai Sí Cuando utiliza su poder psíquico Emite poderosas ondas alfa Que pueden destruir Instrumentos de precisión No quiero ponerlo en mote Se va al PC Y chicos Yo había venido aquí A ver si había algún objeto No hay ningún objeto Acuento aquí, tío Ah, sí, sí que hay, sí que hay Pero sí que hay, ¿dónde? No, porque no se ve ¿Por qué no se ve, tío? No entiendo nada Me voy Dejadme, dejadme marchar Dejadme marchar Me voy Me voy Cojo este objeto MT 34 Onda Vol, tío Tampoco No, tampoco Tampoco es gran cosa Luxio es más físico, creo Bueno, Luxray Que ya es Luxray, joder Hola El problema es bueno para solo Pero tampoco es bueno pasar Vale, está reventado el tío Y aquí chicos Tenemos este objeto Es una cura total La vamos a coger Y justo lo vamos a dejar Antes De hacer este combate doble Bueno, espérate Me ha salido un Pokémon aquí Bonita Diría que yo he atrapado ya un Bonita ¿Esto es lo cierto? ¿Esto es lo cierto? Eh, sí Se lo acepto Vale, pues chicos Lo que decía Lo vamos a dejar justo delante De este combate doble Justo A las puertas De Ciudad Rocabelo Espero que os haya gustado este episodio Si es así Puedes dejar un like Y nos vemos Con más Pokémon Perla Reluce Chao Game over 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 ¡Gracias!